Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, tu canal favorito de Fórmula 1 en español. Como se te olvide, te baneo. No, no hay otra opción. Vamos a hacer la porra del gran premio de Italia, el gran premio de Ferrari, donde Ferrari al menos va guapo. No van a ir rápido, pero van a ir guapos. Los monos que han sacado están guapísimos y el coche da gustito verlo. Vamos a rellenar esta porra y vamos a confiar, pues evidentemente no, en el doblete de Ferrari y en que yo vengo borracho a grabar. Vamos como siempre con nuestra clásica habitual de... bueno, ya sabéis que estas cuentas de Google me las quedo yo y las trafico por sitios peligrosísimos. Estos son los horarios, ¿vale? Con la separación entre primera quali, segunda quali y tercera quali que hace en horarios que hace Adrián, que prepara todo esto. A él le gusta hacerlo así, es el que lo hace. Bueno, pues son sus costumbres y hay que respetarlas. Y vamos a empezar por el nombre. Esta es facilita. Yo siempre me llamo igual. Hace muchos meses que no me cambio el nombre. Último piloto en clasificación de Gran Premio de Italia. Esta pregunta, que el habitual es Logan Sarian, la respuesta, cada vez genera más dudas. En Zambor le debemos meterse incluso en Q3. ¿Va a ganar Logan Sarian la carrera? No, pero Williams aquí fue el año pasado especialmente bien. Con el tema del debut de Nick Debris, ¿os acordáis, no? Que todos nos llegamos a creer que Nick Debris podía tener algo de éxito en la Fórmula 1. Bueno, qué cara de tonto se nos quedó. ¿Quién puede ser último ahora? Yo veo flojillo a Alfa Romeo últimamente. Veo flojillo a Haas. Alfa Tauri desde luego no está brillante. Lo lógico sería Liam Lawson por la sustitución a Ricciardo y que sigo pensando que Alfa Tauri es el peor coche. Y lo voy a poner. Pero no me sorprendería del todo que Liam Lawson, después de lo bien que lo hizo en Zambor, pudiera ser, qué sé yo, décimo octavo, ¿sabes? Un exitazo de ese estilo. La mini pole. Un décimo en clasificación, Gran Premio de Italia, dos puntitos. Es que esta siempre es una lotería. O sea, siempre digo lo mismo, pero siempre es una lotería. No lo sé. No sé a quién poner aquí. Voy a poner a... Lance Stroll, que vuelva a decepcionarnos a todos un poquito. Pues una posibilidad bastante seria. Voy a poner a Stroll. Sí, voy a poner a Stroll. Se me ha ocurrido lo primero y voy a poner a Stroll. ¿Vale? Lo van a seguir renovando por 2024. No os preocupéis, ¿eh? Pero voy a poner a Lance Stroll en esta posición. La pole. Para la primera posición. Vaya, Gran Premio de Italia. Eh... A ver. Aquí tengo dudas. Por una parte, el corazoncito me hace pensar que en la casa Maranelo van a tener una mínima alegría y que Leclerc puede llevarse una pole. Siempre pongo a Leclerc por delante de Sainz en estos casos porque es más rápido de una vuelta. Pero también es verdad que Leclerc tiene la costumbre de generar banderas rojas en Q3. ¿Vale? Es una costumbre que tiene él y que como no hay sanciones serias en Fórmula 1 por hacer banderas rojas en Q3, va a seguir haciéndolo, entiendo. Entonces, no lo sé. Confiamos en la alegría de la casa Maranelo. Un ratito de alegría, ¿eh? El domingo va a ser un dramón. El domingo va a ser sudar gotas de sangre así de gordas para poder conservar las primeras posiciones. Y no lo van a hacer. No sé por qué os pregunto si estamos en un vídeo grabado. Esto no es un directo. Pero no sé qué vais a hacer vosotros. Yo voy a confiar. Llámenme loco. Voy a poner que Leclerc se lleva la pole. Viene Ferrari de hacerlo horriblemente mal en Zambor en menos de una semana. No tiene ningún sentido. Tiro de corazonada y de esa Ferrari que de vez en cuando te sorprende en Qualy. Creo que puede suceder. Y creo que el motor no es malo. Tienen velocidad punta. Y si algo importa en Monza es velocidad punta, ¿no? Lo lógico es Verstappen. Que haga la pole. Pero yo voy a confiar que el sábado, por lo menos, el más rápido es Leclerc. Luego el domingo no, ¿eh? Ya os hago spoiler, pero... La vuelta rápida del Gran Premio de Italia. ¿Quién se la puede llevar? ¿Se la puede llevar también la casa Maranelo? Demasiadas alegrías, ¿no? Tocará una pandora, entiendo, para el domingo. Así que vamos a poner que la vuelta rápida, que la última se la llevó Alonso, por cierto. ¿Se la va a llevar un Verstappen on Fire que vuelve a hacer la de Bélgica? Es posible. Es posible. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Es que la vuelta rápida es una lotería, tío. Todo es una lotería, quiero decir, es una porra, ¿vale? Quiero decir, la gracia es que no sabemos lo que va a suceder. Y mi gracia especial es que lo hago antes de los entrenamientos libres, ¿vale? Para poder tener la menor cantidad de información posible. Vamos a poner vuelta rápida. Mira, Hamilton, que acaba de renovar con Mercedes y va a estar contento y se va a dar una vuelta rápida. Un homenaje. Luis Hamilton. Ya está, no lo pienso más. Primer piloto en pasar por Peter Lane. Ya sabéis, abandono, estrategia, ambas, no lo sé. Que tu estrategia es abandonar, ¿no? Oye, pues mira, me he dado cuenta que el coche es un hierro. Por favor, me lo retiráis. Y que Frederick Basser te diga, no, Charles Leclerc, sigue rodando hasta que te adelante Liam Lawson. Primer abandono. ¿De quién puede ser? ¿De quién puede ser? ¿De quién puede ser? Pues vamos a poner... Liam Lawson, que no le sonría la suerte en esta carrera. Que después de sobrevivir a todo el caos de Holanda, de repente aquí se rompa el coche. Que tuviéramos la suerte. No quiero. No quiero que suceda. Así que voy a poner abandono de... Un Kevin Magnussen. No sé por qué. No sé por qué. Kevin Magnussen, lo siento, Kevin, te ha tocado. No tengo argumentos para defender por qué elijo a alguien en esta pregunta. Porque es prácticamente imposible de adivinar. Último clasificado. Vale, Liam Lawson sería un normal. Lo vuelvo a repetir, como con la clasificación. Pero puede haber abandonos. Y voy a ser consecuente con mi propia lotería. Y voy a poner que Magnussen es el primero a entrar por Petit Lane porque es el primero a abandonar. Vale, ya sea por un toque grave o por lo que sea. Kevin Magnussen. Bueno, yo qué sé. No, no tengo argumentos para defenderlo, la verdad. O sea, quiero decir, ¿cómo cojones puedes esperar? ¿Cómo puede haber alguien en internet que te defienda el argumento de... No, no, este piloto va a quedar el undécimo, ¿sabes? No, no puedes. Tienes que tirar de intuición. Décimo clasificado, Gran Premio de Italia. El primero en puntuar. Va a ser... Bueno, el último en puntuar, mejor dicho, ¿vale? Porque el primero en puntuar va a ser Verstappen, ya lo digo. Un puntito rascan. Mira, todavía rascó con un punto. Y yo creo que esta vez puede rascar otro puntito. Stroll. Qué narices. Vamos a confiar en el mago de Canadá. Y va a rascar un puntín. Lance Stroll con un coche que estaba a podios. Tercer clasificado, Gran Premio de Italia. Vale, vamos con el podio. El circuito lo veo como cualquier alcaldario muy Red Bull. Creo que a Ferrari le puede venir bien. Y creo que Leclerc puede luchar por este podio. Ahora, ¿puede lucharlo y conseguirlo? Es otra historia. Yo voy a ir a por un podio que debería ser canónico este año. Que voy a poner a Fernando Alonso en tercera posición. Segunda posición. Sergio. El Checo Pérez. Vale. Esto me parece más arriesgado poner segundo a Checo que tercero a Alonso. Porque no está siendo fácil para Checo este año que da el segundo. Y primero voy a poner a Verstappen. Creo que el tercer puesto va a estar muy competido. De verdad. Creo que el tercer puesto entre Alonso, Leclerc, Hamilton, Russell, Sainz. Va a ser para verlo. De hecho lo voy a ver, ¿vale? Pero... Y vosotros también, supongo. Va a ser para verlo. Pero tengo especial curiosidad por ver quién se lo lleva. Creo que se lo va a llevar Fernando. Por veteranía y porque el Aston Martin es un muy buen coche. Y porque él es mejor que el resto de pilotos. Pero va a estar muy igualado. Creo que Leclerc puede estar muy bien. Lo que pasa es que no confío en Ferrari. Creo que Mercedes puede estar muy bien. Pero creo que Aston Martin puede estar un poquito más fino. Voy a poner a Alonso. Pero ya digo. Creo que va a estar entre estos cinco pilotos que os he comentado. Como todo el año, vaya. Y ojo, estoy descartando, estoy sacando la pelea a Piastri y a Norris. Porque no vi tan fin a McLaren. Es verdad que tuvieron mucha mala suerte, ¿no? En la carrera de Zambor. Pero tampoco los vicinos. Del todo. Fuera de la estrategia. Digamos. Pero pueden estar también Norris y Piastri. O sea, puede ser una locura la carrera de Italia. Como lo fue la de Holanda. Lo que pasa es que no sé si va a llover o no. No he mirado previsiones de lluvia. Yo espero que no llueva ya. Me apetece una carrera en seco. Como para variar. El equipo que sumará más puntos de Gran Premio de Italia. Voy a ser plenamente consecuente. Y poner Red Bull. Y. ¿Abra safety car? Sí. Siempre. Uno entre Verstappen y Hamilton. No se imagináis como en 2021. Eso sería increíble. Y la pregunta bonus. Ni la he mirado esta vez. Ni la he mirado. Lo siento, Adri. Que ha hecho esta porra. No he podido entrar a Discord. No sé qué más puesto. Coches de equipos italianos. Ferrari, Alfa Romeo y Alfa Tauri. Muy bien, Adrián. Que sabe poner Alfa Tauri junto. Un aplauso para él. Que consigan puntos en el Gran Premio de Italia. Hostia, que buena. Que enrevesada. Vale, vale. ¿Cuántos coches italianos suman puntos? Me mola. Es buena esa, eh. Claro. Los dos Ferrari. Un Alfa Romeo y un Alfa Tauri son cuatro coches. Un Ferrari. Dos Alfa. Me gusta, me gusta. Es complicada y totalmente absurda. Me encanta. Si me podría haber ocurrido a mí. A ver. Yo me he confiado en dos Ferrari sumando puntos. Y en un Alfa Tauri. Me voy a poner tres. Me voy a poner tres. Igual son dos Alfa Romeo y un Alfa Tauri. Me valdría igual. Así que ya estaría por aquí la porra. Así que es súper sencilla de hacer y de participar. Ya sabéis en el enlace en la descripción. Acabáis esto. Le dais a enviar. Y esperáis a que si habéis hecho exactamente lo mismo que yo. Recibáis cero puntos. A ver qué poema nos ha puesto hoy el bono de Adrián. Dicen que es el templo a la velocidad. Y vaya si se ha notado cuántas predicciones serán verdad en la porra que ha participado. Un autódromo sobrenatural. 33 ediciones seguidas. No jodas que se han disputado 33. Estuvo en la temporada original y solo un año se ha bajado. Un circuito con rectas gigantes y muchos tifosi en las tribunas. A la escudería del caballero rampante animando a todos a una. No sabemos si Max se ganará o la 33 aquí sucederá. Solo sabemos que ojalá muchos puntos a la porra que os echarás. Es un puto genio día. De verdad. O sea. Si no le denle que al vídeo dáselo por Adrián. Que es el auténtico mastodonte de esta sección. Y ya estaría gente. Muchas gracias a todos por veros en el vídeo. Recordad suscribiros al canal. Porque si no me muero. Directamente. Ya está. Entonces en tu responsabilidad quedaría. En tu conciencia. Y en serio. Sígueme por redes sociales. Hacemos directos en la plataforma morada. Casi todos los días. En fin. Tenéis el canal de Fons. Formula Fons. Los Bólidos. Os recuerdo el canal de Los Bólidos. Que ahí seguimos haciéndolo todas las semanas con Javi. Y nada. Pues eso. Que sigáis participando. Y que sigamos pasándolo. BN. Que eso es lo importante. Y ya sabéis. Que la porra. Es divertida ahora cuando la ves. Te lo pasa bien. Te ha echado unas risas. Pero cuando la ves el lunes. Te descojonas. Y ya sabéis. Y ya sabéis. Y ya sabéis. Y ya sabéis. Y ya sabéis.